La Universidad Autónoma de Yucatán celebra 97 años de su fundación, donde las autoridades universitarias expresaron que quieren ser reconocidos como una casa de estudios de gran trascendencia social. A 97 años de su fundación por el mandatario Felipe Carrillo Puerto, la universidad cuenta con 110 programas educativos, 3 de bachillerato, 107 de nivel superior, de los cuales 45 son de licenciatura y 62 de posgrado, y cuentan con una matrícula de más de 26.000 estudiantes. La entrada a la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales fue escenario para depositar una ofrenda floral encabezada por el rector de la universidad, José de Jesús Williams, el gobernador Mauricio Viladozal, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, entre otras autoridades, además de guardias de honor. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision. Gracias por ver el video.